¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que salir de aquí y seguidme hasta la entrada! ¿Qué? ¿Han destrozado la escalera? ¡Nos han encerrado aquí dentro! ¡Preparaos! ¡Ya llegan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cerra eso No sé, pero no voy a ir a ver lo que es Yo tampoco, creo que deberíamos ponerlos a cubierto Yo también ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!